Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. La aparición de la correspondencia de Tuva Buyukustun con su novio creó tensión. Esta vez, Tuva Buyukustun actuó en un evento que elevó el pulso del mundo de las revistas. La filtración de la correspondencia privada de la famosa actriz con su novio causó gran repercusión tanto en las redes sociales como en la prensa. Aquí están los detalles. La correspondencia secreta de Tuva Buyukustun. La correspondencia secreta de Tuva Buyukustun con su novio estaba en la agenda de los medios sensacionalistas. Los momentos privados del famoso actor quedaron revelados de manera dramática en los mensajes filtrados. Los reporteros de la revista comenzaron a investigar en detalle cómo se filtró esta correspondencia y cómo afectaría la relación de pareja. Contenido de los mensajes. En el contenido de la correspondencia filtrada se revelaron conversaciones privadas entre Tuva Buyukustun y su novio. Muchos detalles, desde los momentos románticos de la pareja hasta las emotivas conversaciones sobre su relación, tuvieron un contenido que sorprendió al mundo de la revista. Los detalles de los mensajes asombraron a quienes los leyeron. Filtración de la operación. Cómo se filtró la correspondencia de Tuva Buyukustun con su novio se convirtió en uno de los temas más curiosos del mundo de las revistas. Los mensajes, que se filtraron de forma desconocida, se difundieron rápidamente en las redes sociales. Esta operación de filtración, realizada por desconocidos, pone en problemas la relación de la famosa pareja. Primera reacción de Tuva Buyukustun después de ocurrido el incidente. Tuva Buyukustun hizo la primera declaración en sus cuentas de redes sociales y evaluó la situación. El famoso actor condenó la filtración de sus momentos privados y afirmó que esta situación lo perturba profundamente. Buyukustun permaneció en silencio durante un rato para responder a las preguntas de sus fans y de los medios. Reacción en las redes sociales. La filtración de la correspondencia privada de Tuva Buyukustun con su novio provocó una gran reacción en las redes sociales. El evento, que se convirtió en una agenda de Astax, provocó que los usuarios comentaran intensamente y expresaran su sentir sobre este tema. Mientras algunos apoyaron a Buyukustun, otros criticaron el contenido de los mensajes filtrados. La situación en la relación de la famosa pareja, este incidente entre Tuva Buyukustun y su amante se describe como un evento que dejó huella en su relación. La pareja, que no prefería que momentos tan especiales se reflejaran en la prensa, vivía su vida privada alejados de las cámaras. Sin embargo, es cuestión de curiosidad qué tipo de actitud seguirán tras este momento tan conflictivo en su relación. Primeras especulaciones en el mundo de las revistas. Tras las reacciones en las redes sociales, el mundo de las revistas comenzó a analizar este incidente en detalle. Como los medios manejaron esta evolución de la relación de la pareja de celebridades y qué actitud tomaría la pareja ante esta situación se ha convertido en un tema de amplia especulación en el mundo de las revistas. Primeras declaraciones del representante Tuva Buyukustun el representante de la famosa actriz consideró necesario realizar el primer comunicado en respuesta a la intensa demanda de la prensa. El gerente afirmó que este incidente vivido por Tuva Buyukustun fue un ataque especial y que la pareja era lo suficientemente fuerte para afrontar este tipo de situaciones. El ejecutivo también pidió cautela a los medios de comunicación para evitar más especulaciones. El silencio del amante El amante de Tuva Buyukustun permaneció en silencio después del incidente. El novio, que no hizo ninguna declaración después de que la correspondencia privada fuera filtrada por desconocidos, llamó la atención con su silencio. Este fue considerado un evento muy esperado por los medios y los fanáticos. Proceso legal Los abogados de Tuva Buyukustun dijeron que la filtración de correspondencia privada podría convertirse en un proceso legal. Los abogados argumentaron que se violó la privacidad de sus clientes y que esta situación podría acarrear consecuencias legales. Los abogados enfatizaron que se debe respetar la privacidad y afirmaron que se respetará el aspecto legal de este incidente. Primera declaración ante los medios Tuva Buyukustun rompió su silencio y por primera vez hizo una declaración ante un medio de comunicación. El famoso actor afirmó que lo sucedido afectó profundamente su relación y que esta situación fue muy triste, porque se filtraron a la prensa recuerdos muy especiales. Buyukustun afirmó que luego de este incidente decidió centrarse más en los hermosos recuerdos que tenía con su novio e intentaron superar este proceso juntos. Los planes de la pareja para los próximos días Tuva Buyukustun y su novio anunciaron que prefirieron guardar silencio por un tiempo después de este incidente. Es probable que la pareja haga más declaraciones sobre esta situación en los próximos días. El dúo, a quien le gusta vivir su vida privada más tranquilamente, parece decidido a superar juntos este difícil proceso. Comentarios de los periodistas Los periodistas evalúan el surgimiento de la correspondencia de Tuva Buyukustun con su novio desde una perspectiva amplia. Los expertos analizan los efectos de estos acontecimientos de la vida privada en las carreras y el estilo de vida de las estrellas y plantean diversas hipótesis. Reacciones de los fanáticos de Tuva Buyukustun Los fanáticos de Tuva Buyukustun muestran diferentes reacciones ante este incidente vivido por la famosa actriz. Mientras algunos dan mensajes de apoyo a Buyukustun, otros adoptan una postura más dura ante este tipo de acontecimientos. Los mensajes de los fanáticos que afirman que el famoso actor estará con él durante este difícil proceso generan una intensa interacción en las redes sociales. Decisión de redefinir los límites de su vida privada Tuva Buyukustun y su novio decidieron redefinir los límites de su vida privada después de este incidente. La pareja parece decidida a adoptar un estilo de vida alejado de los ojos de cámaras y medios. Lo ocurrido en este proceso pretende fortalecer aún más la relación entre ambos. Se esperan declaraciones en los próximos días. Se espera que Tuva Buyukustun y su novio hagan más declaraciones sobre este incidente en los próximos días. El mundo de las revistas espera con ansias el camino que seguirá la pareja tras este incidente. En los próximos días quedará claro cómo el dúo gestionará este proceso y cómo continuará su relación. Polémicas entre los fans del dúo. El incidente entre Tuva Buyukustun y su novio generó polémica entre los fans del dúo. Si bien los fanáticos criticaron duramente la intromisión en la vida privada de la pareja, algunos también criticaron a la famosa pareja por exagerar la situación. Las discusiones continúan en una amplia plataforma en las redes sociales. Proceso legal y reclamaciones de indemnización Los abogados de Tuva Buyukustun iniciaron el proceso legal después del incidente y presentaron sus demandas de indemnización. Los abogados argumentaron que se había violado la privacidad de sus clientes y que esta situación debería tener consecuencias legales. Las reclamaciones de indemnización complicaron aún más el aspecto jurídico del incidente. Llama la atención la postura decidida de Tuva Buyukustun y su novio ante este incidente. La pareja se apoya mutuamente para superar juntos este difícil proceso frente a las cámaras. Su postura decidida y las decisiones que toman juntos tienen como objetivo fortalecer aún más su relación. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Adiós.